Sonaría así. Paso a paso. Paso uno. Sol. Paso dos. Mi, paso tres. Sol, paso cuatro. La, paso cinco. Fa, paso seis. La, paso siete. Sol, paso ocho. Mi, paso nueve. Fa, mano izquierda. Oprima las teclas al mismo tiempo como indican los puntos en negro. Y así obtendrá la posición o acorde de acompañamiento. La letra indica el nombre del tono. Los puntos indican la tecla que se debe pisar. Así. Dedo meñique, dedo índice y dedo pulgar al mismo tiempo. Paso a paso con los acordes. La letra indica. La letra indica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.